Saludos y bienvenidos a un episodio más de esto que se llama Fuera de Enfoque, el podcast. Yo soy Rubén y soy fotógrafo profesional desde Puerto Rico y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio en donde hablamos de lo que nos gusta, la fotografía. Hoy tenemos una fotógrafa que conocimos hace poquito. Ella lleva alrededor de ocho años dentro de la industria de la fotografía, hace bodas, sesiones de pareja, familias. Hoy, en Fuera de Enfoque, tenemos a Cristina Hernández, que es la que hay. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. Gracias por estar este ratito con nosotros. Claro que sí. Yo estaba loco de tenerte en la entrevista porque yo he escuchado historias de inicio y me da mucha curiosidad. Por lo que tengo entonces, ¿estudiaste Derecho? Estudié Derecho. ¿Cómo rayos llegaste a la fotografía y estás viviendo la fotografía? Pues es una historia no muy larga, pero desde pequeña a mí me gustaba la fotografía. Lo que pasa es que yo nunca pensé que uno podía vivir de la fotografía. Mi papá trabajaba su trabajo normal, pero era un aficionado fotógrafo. Y, de hecho, yo básicamente aprendí fotografía porque él tenía una cámara minorta, me acuerdo, de rollo. Y él me la daba para los eventos familiares que teníamos. Él me la daba y yo tiraba fotos con esa cámara. Me fascinaba. Pero cuando llegó el momento de decidir, ok, tienes que estudiar una carrera, pues usualmente nuestros padres nos dicen, pues tienes que ser abogado, tienes que ser doctor, ingeniero, tienes que trabajar para alguien. Eso de tener negocio es como que no es muy típico. Y nada, decidí estudiar Derecho, me hice abogada, eso fue en el 2010. Y trabajé seis años como abogada antes de que decidiera decir, como que quiero intentar esto de la fotografía. Porque me gustaba la fotografía, pero no lo veía como un trabajo. Era como que... Si era un hobby, una manera de entretenerte. Yo tenía siempre mis camaritas point and shoot digitales y tomaba fotos por aquí y por allá, pero nunca le di tanto cariño como cuando actually decidí, puedo hacer esto. Pero la razón por la que decidí hacerlo es porque yo tuve mi primer bebé en el 2014 y trabajaba en un bufete y yo trabajaba casi diez horas diarias. Yo no veía a mi hijo. A veces yo lo dejaba antes de las nueve de la mañana en el cuido, como a las ocho y veinte, por ahí lo dejaba en el cuido. Llegaba a la oficina, yo salía a los mediodías a lactarlo al cuido y regresaba a la oficina. Mis almuerzos eran lactando a mi hijo. Y regresaba a la oficina y luego lo buscaba a las seis y media. A veces me daban a mi hijo y mi hijo estaba dormido y yo no lo veía hasta el otro día que se despertaba. Y yo dije, yo no puedo vivir la vida entera así. Y apenas tenía treinta años cuando eso pasó. Y fue como un shock de, esto va a ser mi vida. Y yo tuve una vez un juicio, que yo tuve que ir cinco veces a Cabo Rojo, a ese juicio. ¿Y tú eres de? Bueno, de San Juan. De San Juan. Pero, tú sabes, como que tener que viajar, dejar a mi nene en el cuido para entonces viajar a Cabo Rojo. Porque fueron cinco días separados, no era como que me podía quedar cinco días corridos por allá. Wow, sí. Pues yo me sacaba leche en el camino, guiando. Yo cogía breaks en el juicio para sacarme leche también. Y fue bien difícil. Después de eso fue que yo dije, ¿sabes qué? No, tengo que intentar hacer otra cosa. Pero no fue que hasta que llevé a mi nene a unas minizaciones que hizo una fotógrafa, que vi como ella hizo todo. Y yo le decía a mi esposo, no me chaves, ella está aquí tres días. Ella renta este espacio. Y atiende como cinco o seis personas cada hora. Y yo haciendo mis cálculos, si a mí me cobró tanto, muchachos, a muchachos se tiene que estar metiendo más de diez mil dólares en este fin de semana. Y yo dije, y yo, que lo que hago es esto al mes. No, 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 no. Yo dije, no, yo tengo que intentar algo. So, ¿viste el negocio de primera instancia? Ahí fue que yo dije, y bueno, lo primero fue una sesión de Mommy and Me. Ok. Y después lo volví a llevar a las sesiones de Navidad. Y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a intentar esto. Mi esposo me compró la primera cámara. ¿Qué fue una? Una Canon 7D Mark II. Ok. Con el kit lens que trae. Y ahí fue que yo hice, en diciembre del 2015, fue que yo hice mi primera sesión. Y cobré 100 dólares. Ya. Y fue para practicar. Y lo hice en el almuerzo de un día de trabajo. ¡Wow! Una loquera. ¿En dónde lo hiciste? Bueno, fue una compañía de seguros que me pidió hacer una foto grupal que ellos hacen para Navidad. Y entonces lo hice en las oficinas de ellos. Al día de hoy todavía son mis clientes. Entonces, monté mis luces, unas luces continuas, y mi camarita, y lo puse en automático. Porque yo no sabía ni cómo manejar. O sea, yo no tenía ni dos semanas con esa cámara. Claro. Y lo puse en automático y la foto quedó súper linda. Que te lo digo, hasta el día de hoy todavía les hago fotos a esa compañía. ¡Qué genial! No, eso estuvo súper chévere. De verdad que es como que el excitement que tú sientes como que cuando estás tomando fotos no se compara al estrés que sientes al ser abogada y estar yendo al tribunal. Es algo totalmente diferente. Y tú tienes estrés siendo fotógrafo, pero no es el mismo estrés. Es un estrés como que te da una adrenalina bien chévere versus que ir a trabajar. Yo me acuerdo los domingos pensar, mañana tengo que ir a la oficina. Y con esto es como que, mañana tengo boda. Y es... Sí, en contraste tú, ser abogada no era tu pasión. No, yo pensaba que sí. Que tú ves estas series de películas, si tú crees que eso es lo que es ser abogado. Claro. Eso no es para nada ni cerca de lo que es ser abogado. So, cuando tú ves la realidad de cómo es el sistema judicial aquí en Puerto Rico y cómo son los demás abogados, hay abogados excelentísimos. Pero hay abogados que te hacen sentir súper mal y cuestionar, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Tú no sabes nada. Pero... ¿Qué rama de abogacía tú trabajaba? Yo bregaba con daños y perjuicios primero. Ok. Y luego me cambié a un bufete donde bregábamos casos de laboral, cobro dinero, daños. Pero era como más corporativo. Pero igual, ibas al tribunal todo el tiempo. Todo el tiempo. Estabas casi todos los días en el tribunal. Sí, llegaba un momento que lo cíclico, la monotonía de hacer lo mismo constantemente. Y no es solo eso, es que en sí este trabajo es tan estresante que tú no paras de pensar en el caso o en los casos. Yo tenía más de 70 y pico de casos. Wow. Era una cosa absurda. Yo tenía que facturar como 60 horas a la semana para estar en el límite. Si no te decían, no facturaste lo suficiente. Y eso era un estrés brutal. Claro, porque estar en un bufete equivale a que te exigen cierta cantidad de trabajo. Sí, tú tienes que facturar porque ellos tienen que cobrarle al cliente. Y es normal, eso es normal. Pero es una carga para uno. Porque uno tiene que estar facturando todas esas horas. Y significa que si no haces la hora, pues tienes que estar más horas dentro de la oficina para poder facturar la hora. Y ahí es donde viene tu balance entre lo personal y lo laboral. Y tú no paras de pensar en los casos. Todo el tiempo estás pensando en eso. Y te traes ese estrés para la casa. O sea, mi esposo también es abogado. Y a veces nosotros hablábamos de casos y terminábamos peleando. No era ni un problema entre nosotros. Era como que tú, no, pero es que yo pienso que debe ser así, debe ser así. No, pero es que el Tribunal Supremo ha dicho en otras ocasiones que esto se resuelve de esta manera. Pero este caso es diferente. Pareja de abogados al fin. No, horrible, horrible. Nunca te cases con abogados si eres abogado. Pero los dos cambiamos de profesión, así que estamos súper bien. ¿A qué él se dedica a él ahora? Sí, él es programador. Ok, ok. Se hizo ingeniero y tiene su propia compañía desde el 2016. Qué genial, qué genial. Ok. So, empezaste a practicar, ¿verdad? A tener este tipo de clientitos, poquito a poquito. ¿Cómo te empezaste a educar? Vi muchos videos de YouTube gratis. Muchos videos para entender tan siquiera la profundidad de campo. Era como que, wow. Yo practicaba en casa con los muñequitos, igual que lo hacían en YouTube. Ok. Me ofrecí para asistir a Maidelín, para asistir a Camil, porque yo me acuerdo haber escuchado a Camil hablando que ella es ingeniero y que se hizo fotógrafa. Ajá. Y yo me identificaba mucho con eso porque yo decía, yo soy abogada y yo quiero ser fotógrafa, yo quiero estar ahí donde tú estás, te puedo asistir. Y eventualmente la conocí y la asistí y eso me ayudó un montón para aprender de bodas específicamente. Pero recuerdo que ella me hablaba de los settings y yo aquí, no sé de qué me habla. No sé de qué me habla, los settings del flash. Y yo estoy bien perdida, so te vas a coger clases. Pero hubo un switch cuando cogí un curso, que eso sí lo pagué, de Amy Damos, Amy y John Damos. No sé si los conocen. No, no los he escuchado. El curso se llama Shooting and Editing y ellos te enseñaban cómo tirar la foto hasta cómo editarla y cómo hacer tus catálogos en Lightroom online. Online y eran módulos. Yo estuve días cogiendo eso y ahí mi fotografía hizo un switch. Y yo, de verdad que educarse es súper importante. ¿Tú crees que el hecho de estudiar Derecho te ayudó a crear ese hábito de educarte online? Es importante porque en Derecho tú no coges exámenes constantemente. Tú coges un examen o dos exámenes al semestre. A ti te dan la clase y tú tienes que estudiar por tu cuenta. Y tú tienes que ser básicamente un autodidacta acá y leer casos y leer, leer y leer. Y si no lo haces, la consecuencia es tuya. Si no pasas el midterm, te echabaste. Es una responsabilidad bien grande. Igual para la revalida, tú estudias tres meses para la revalida. Y la revalida son tres días. Y tú estás ahí ocho horas contestando preguntas. Eso es una misión. Es tedioso, es tedioso. Es una misión. Y tú, gloria a Dios, porque soy fotógrafa hoy día. Ahora sí, muchos de mis amigos que son abogados me dicen, te puedo asistir porque yo necesito hacer otra cosa. Y me dicen, tú eres feliz, ¿verdad? Ahora eres feliz. Y yo, no tienes idea de lo feliz que soy ahora. Qué brutal. Me encanta, me encanta. Porque es que la gente, yo tuve una, que estoy loco por entrevistarla, que ella es amiga mía. No voy a decir el nombre para que no se te vaya a decir mal, porque llevo rato diciéndole, te necesito en el podcast, tú eres pana, por favor, llega aquí. Este, pero ella empezó estudiando, ella era masajista. A ella le gustaba, ella compró su camilla, creó un espacio y le gustaba la fotografía. Pero ella me decía, Rubén, a mí me encanta lo que tú haces, pero yo pienso que tú no puedes vivir de eso. Y yo, yo lo estoy estudiando. Yo le decía, en aquel momento, yo lo estoy estudiando y a mí me gusta y yo sé que yo lo voy a, y yo sé que yo lo voy a lograr. Porque es bien importante que también tengamos, tenemos que estar enfocados. Cualquier cosa que sea tu pasión, aunque tú no vives de tu pasión, o sea, tú vives de ser dedicado y de ser consistente. La consistencia es lo que te va a llevar a vivir de lo que tú quieras ser. Yo fui consistente y insistí en decir, yo voy a vivir de la fotografía. Yo iba a las ferias de Plaza de las Américas, entonces que hay una feria de novias en Plaza de las Américas. Y yo pasaba por todos estos booths bien espectaculares y todos los fotógrafos. Y yo decía, yo tocaba las mesas y yo decía, yo voy a estar aquí. Yo voy a vivir de la fotografía de boda. Y me puse para mi número y lo mentalicé. Yo creo que tienes que mentalizarlo y creértelo, ¿sabes? Pues nadie va a luchar por tus sueños más que tú. Y es tan importante que podamos decirlo y vivir de nuestra pasión. Yo creo que eso es un beneficio que tenemos los fotógrafos, que vivimos de lo que nos gusta. Esa es la cosa, porque cuando te gusta lo que haces, lo haces con un empeño que es que yo no te puedo explicar. Cuando yo recibo un email que tiene que ver con el tribunal o con algo de derecho, yo lo veo así. Pero cuando es que me escribieron por qué me están preguntando mis paquetes para boda, o sea, en las 12 de la madrugada yo hago así, feliz, feliz. Es que es una cosa inexplicable. Es como, yo lo hice, o sea, ambas cosas por seis años. Yo no automáticamente dije, ay, hoy quiero ser abogada, fotógrafa, y ya, me quité de ser abogada. Yo empecé en el 2015 haciendo mi primera sesión, y no fue hasta el 2022 que yo tuve mi último caso como abogada. Y durante todo ese tiempo yo hice fotografía como mi part-time, pero es sacrificado, pero lo logré. Y llegó el momento en que yo dije, ¿sabes qué? Cuando mi salario como fotógrafa superó mi salario como abogada, yo dije, ya, no hay más nada que buscar. Y me quité, y dije, no, no voy a hacer esto más. Todavía soy abogada y me tengo que mantener al día para mantener la licencia, por si acaso uno nunca sabe lo que pase. Claro. Pero decidí que no iba a ejercer más. Y no, no lo he hecho, llevo dos años y estoy más que feliz. Me encanta. Ok. ¿Qué herramientas como abogada te llevas de esa profesión al campo de la fotografía que son útiles al momento de tu ejercer tu profesión como fotógrafa? Mira, dos cosas que yo considero que son sumamente importantes que me prepararon como abogada. Uno es dicción. Hablar ante un tribunal no es como hablar en la plaza de mercado. O sea, tú tienes que ser bien elocuente, tú tienes que ser bien conciso y llevar el mensaje lo más rápido posible y con una historia. Y tienes que hablar bien ante un tribunal. No puedes decir, mira, aquí es la que hay, que va y doy, lo he visto en el tribunal y me da vergüenza. Pero tienes que ser bien elocuente a la hora de comunicarte con las personas. Y lo otro es que la clase de contratos. Yo hice mi contrato y mi contrato para mí está súper completo. ¿Cuántas páginas tiene tu contrato? Es que está digital, pero no lo hago muy largo porque yo no quiero crear esa carga en el cliente de, oh, déjalo, tengo que leer 18 páginas aquí. A lo mucho tiene como cinco páginas, pero tiene lo más importante que es lo que me va a proteger a mí como fotógrafa y lo que va a proteger al cliente como cliente. Porque lo estoy redactando yo, pero yo necesito proteger ambas partes porque si no me pueden decir tu contrato no es válido. Así que mi contrato está bien hecho, pero tiene como que las cláusulas necesarias para que tú entiendas qué es lo que yo te voy a entregar y hasta dónde voy a llegar en mi trabajo y que tú sepas cuáles son tus límites. Porque tú también tienes límites conmigo. Por ejemplo, yo tengo cláusulas de harassment, de hostigamiento. Si yo me siento hostigada durante mi día de tomar fotos en tu boda, yo tengo el derecho de recoger mis cosas e irme. Eso pasa. Ha pasado a mí, afortunadamente no me ha pasado. Pero he escuchado muchas historias bien feas que han pasado en bodas y es importantísimo que tú estés protegido. Sí, y la gente piensa, yo trabajo en tiendas de ropa mucho tiempo. La gente piensa que tener hostigamiento o sufrir hostigamiento equivale a que solamente piensan en el hostigamiento sexual. En que, ay, no me sentí cómoda porque me miró así o hizo un comentario alusivo a querer tener algún acto conmigo. Hostigamiento acapara muchas más cosas. En el caso de las tiendas, yo decía que si tú y yo tenemos una conversación y otro amigo empleado está ahí y se siente incómodo con la conversación que estamos teniendo tú y yo, aunque sea de lo que sea, eso sigue siendo hostigamiento. Entonces, qué bueno que menciones que si tú no te sientes cómoda en un ambiente como lo es la boda, tú puedas tener esta condición o este término para defenderte. Sí, no, paquetas tus cosas y dices, no voy a trabajar más. Porque también lo bueno es que somos contratistas independientes. Tú sabes, yo no, no es que lo tengas que tolerar, pero no es una relación patrón o empleado. No, somos, tú me estás contratando y yo simplemente voy a hacer este trabajo que tú me encomendaste. Pero eso no significa que yo voy a aguantar que me insultes, que me grites, que me toques, que me empujes, nada de eso. Y he escuchado historias, te lo digo, he escuchado historias feísimas. Y les pregunto, ¿y te fuiste? No, no me fui, porque es que pues ya estábamos ahí. Y es como que, no, tú te tienes que proteger porque entiendo que es un momento estresante, las bodas son estresantes. Pero tú no debes aguantarle malos tratos a nadie. Claro. Y tú tienes que protegerte y poner en tu contrato que tú tienes el derecho de irte cuando no te sientas cómoda. Tampoco es que de momento dijeron algo con lo que no estás de acuerdo y te sentiste ofendida y vas a recoger tus cosas y te vas a ir. Tiene que ser algo sustancial como para que el tribunal en su momento diga, si tenías razón, tu contrato lo especificaba y tenías el derecho de irte. O sea, ¿qué término o condición tú le recomiendas a un fotógrafo que siempre debe tener? O sea, a veces, de esas cinco páginas, yo sé que hay uno que tiene que ser bien específico dentro de tu estilo de trabajo o tu manera de trabajar. ¿Cuál es ese término o condición que tú dices? Todos los fotógrafos deberían tener este término. Son varios, pero si me lo vas a limitar, tienes que tener el precio. El precio, o sea, hay muchos otros términos que son súper importantes, pero una de las cosas más importantes cuando tú haces un acuerdo, así sea verbal o escrito, tú tienes que decir, yo te voy a cobrar tanto. Tuvo una situación recientemente que un fotógrafo me preguntó, mira, me pasó esto, pero la cliente entendía que era tal precio y yo le había dicho este otro precio y entonces ahí tú dices, ok, ¿y qué está escrito en el contrato? Porque si es, tú dices, yo digo, ahí hay un problema, si no hay nada escrito. Entonces, el precio es una de las cosas más importantes que tú debes incluir en un contrato. Pero además de eso, algo con lo que me he encontrado recientemente es que el cliente entienda que te está contratando porque le gusta tu estilo. Porque mira que yo he escuchado historias de gente que contratan fotógrafos y de momento le dicen, ¿sabes qué? Me los puedes editar diferente. Y tú dices, no, porque tú me escogiste a mí porque te gustaba mi estilo. Y eso está en mi contrato. Tú estás consciente que me estás contratando porque te gusta mi estilo, te gustan mis colores, te gusta todo esto que yo estoy haciendo y lo estás viendo en mi portfolio. Después no vengas a pedirme que te cambie los colores. Digo, si yo estoy haciendo algo completamente diferente a lo que tú has visto, pues ahí lo puedo entender. Pero si mi trabajo es consistente con el que te entregué, no, no te lo puedo cambiar. Me encanta que digas esto porque casualmente hace unas entrevistas atrás hablamos de que una fotógrafa, una persona le dijo, mira, es que estas fotos no se parecen iguales a las que tú estás promocionando. Y empezamos como que a conversar de que qué cosas tú le debes de comentar, qué cosas tú le debes decir, qué cosas tú te debes reservar. Porque el hecho de que la persona, la gente piensa que porque el cliente te da un dinero, es dueño de ti. Y estamos equivocados. Yo le comentaba que a mí me contrata una familia para trabajar una boda y en esa boda había una boda previa con otro fotógrafo. Me explico. Esta coordinadora viene y le dice, yo tengo el fotógrafo para tu boda, pero ese fotógrafo no podía. Hace la segunda recomendación y ahí entro yo. O sea, ellos me dicen, mira, nosotros tuvimos otro fotógrafo, nos encantó su estilo, para aquí y para allá. Y yo, eso está perfecto. Venimos referidos por la coordinadora, excelente. Y ella dice, nos encantó la foto del chico. No hay problema. ¿Vieron mi estilo fotográfico? De la pata. Porque yo conozco al otro fotógrafo y yo no me parezco en nada. Sí. ¿Ok? So, yo voy a hacer un excelente trabajo, pero mira mi portfolio. Y le enseñé y quedaron de acuerdo. Y yo, esto es lo que tú vas a recibir. O algo parecido, porque las bodas no todas son iguales. Y estuvieron de acuerdo. Y qué bueno que tú digas que en tu contrato debes de tener que el estilo es necesario. Para estar de acuerdo con que es el estilo mío. No es lo que tú digas, no es los colores que tú digas. Exactamente. Porque ahí entra también en la parte, en la parte artística. Exacto. ¿Sabes? Yo, yo, yo me considero artista. Es que somos artistas. Y es como decirle, Picasso, píntame como Monet. No, tú no puedes hacer eso. Son estilos diferentes. Van a pintar de manera diferente. Y es básicamente, es como casi insultar a un artista. Si le pides que te pinte como, como otro artista. Así que, lo, yo siempre como que trato de aconsejar a la gente. Si tú estás buscando fotógrafo. Lo primero que tienes que hacer es buscar cuál es tu estilo. Qué es lo que te gusta. Y de ahí partes. Y entonces hablas con los fotógrafos que machean ese estilo. No trates de antemano decirle, mira, pero me puedes editar más clarito o más oscuro. Porque no es justo tampoco, tú sabes. No, claro, claro. No, y la edición sobre la edición, ¿sabes? O sea, tú tienes un pace también de trabajo. Sí. Y equivale a que tú tengas que irte para atrás, reabrir el proyecto, eso es complejo. Y es diferente si te piden, mira, me puedes editar esta foto específica porque hay un zafacón en la parte de atrás. Ese tipo de edición es diferente. Pero los colores, eso sería la boda completa. Y la persona tiene que estar clara que tu estilo es así y que eso es lo que vas a recibir. Me encanta. Cuando hiciste la transición a la fotografía, que sé que me lo mencionaste, que lo hiciste paulatinamente, ¿recuerdas algún desafío con el que te topaste al momento de decir, ok, ahora voy a ser fotógrafa, me estoy encontrando con esto? Pues lo más difícil para mí fue encontrar clientes, o sea, como que mi cliente ideal. Conseguir mi cliente ideal porque yo tenía muchas amistades que tenían hijos, pues yo empecé a tomarle fotitos a esos hijos porque pues empezar por familia es como que lo más fácil que puedes hacer porque la gente siempre está buscando hacer sesiones familiares para capturar esos momentos en las etapas de los niños. Así que conseguir clientes fue difícil. Pero ¿cómo voy a conseguir clientes ideales para bodas? Que era lo que yo quería hacer si no puedo hacer una boda. ¿Cómo yo hago que la gente confíe en mí que yo sé hacer bodas si no he hecho ninguna boda? Pues lo que hice fue, hice la boda de mi cuñada gratis. Me acuerdo que estaba hasta embarazada cuando hice esa boda y cometí errores. Pero la boda quedó súper linda. Pero se le hice gratis. Y luego le hice la boda a la mamá de una de las maestras de mi nene de un cuido. Cobré barato, pero cobré. Y después en ese mismo año le hice la boda a una amiga mía de derecho. Se casó, me acuerdo, en Moca en noviembre o en diciembre. Y también cobré, cobré barato, bien barato. Pero cobré y pude como que aprender mucho de esa boda. Y también te ayuda el hecho de que es la experiencia. Tú lo que estás, sabes, lo estás cobrando barato, pero lo estás monetizando en otro sentido. Y no es como que yo les di un producto que no sirve para nada. O sea, fue un producto bien hecho. Lo que pasa es que cometí errores que resolví en el momento, pero dije, ok, esto no me funciona. Y la próxima vez tengo que intentar hacer esto otro. Cogí esas bodas y entonces hice mi cuenta de WeddingWire. Y entonces así fue que pude poner un poquito de mi trabajo out there. Y logré conseguir dos clientes en dos venues súper lindos. Uno a La Concha y el otro al convento. Y esas bodas fueron espectaculares. Lo malo es que después vino el COVID y se rotó. Pero tienes ese contenido y lo pudiste utilizar para promocionarte. Sí, y me contrataron para el 2020, pero después en el 2020 tuvimos que detenernos. Y esas bodas se movieron para el 2021. Pero del 2021 para adelante todo se movió bellísimo. O sea, me empezaron a llegar muchos clientes y fue como un boom. También tengo que obviamente agradecer a que el boom que vino después de la pandemia pues causó que mucha gente que no se pudo casar en el 2020 o en el 2021 pues hicieran su boda en el 2022. Y el 2022 fue hermoso. O sea, ahí fue que yo decidí, ¿sabes qué? Dice, no vale la pena, vamos a dejar el derecho para un lado y vamos a dedicarnos a esto full time, que esto me va a funcionar, ya yo puedo vivir de esto. Qué cool, qué cool. A mí cuando yo hago el salto, yo estuve desde mis 18 años, 17, trabajando en la industria de tiendas. Yo trabajé en Gap, trabajé en Aldo, trabajé en Paxson, trabajé en Home Depot. En todo el mall. Sí, yo trabajé en Home Depot. Y la gente me decía, en mi casa se burlaban de mí porque decían, ¿tú con el apron ese? ¿Y si te preguntan por un niple? ¿Tú sabes lo que es un niple? Y yo, no, pero busco a la persona que sabe. Y aunque estuve poco tiempo, estaban locos conmigo porque yo soy un vendedor innato. Y me pusieron en la área de vender lavadoras, estufas, neveras y secadoras, y yo las vendía así. ¿Y cobrar comisión? Nada que ver, nada que ver, pero yo les decía, mira, este es mi último día porque me ofrecieron una posición en Paxson en aquel momento. De Paxson brinqué a Forever 21, de Forever 21 brinqué a Coach, de Coach brinqué a Jenny and Jack, una tienda en Molo San Juan. Allí fui, me habían ofrecido esta tienda en Miami, en Florida. ¿Y cuándo fue esto? De seguro yo fui alguna vez a una tienda, me atendiste y nos hemos conocido antes. De seguro, yo era el asistente gerente en Jenny and Jack y yo amaba eso. Pero entonces la jefa en aquel momento, lo llevamos súper bien, pero me enviaba como que los screenshots del periódico. Hay bodas, hay menos bodas este año al año pasado, metiéndome miedo para no irme, para que yo no me fuera. Te habías dicho que te... Sí, porque yo le decía, mira, es que yo estoy aquí un mes, y lo que yo me gano aquí es un mes, me lo gano en un fin de semana. ¿Sabes? No es real. Y estoy matándome aquí y necesito vida. ¿Sabes? Yo salía a las nueve de la noche de la tienda para llegar a casa, para editar, para acostarme a las dos de la mañana, porque había veces que me tocaba cerrar y abrir tiendas. So, llegó un momento dado que le dije, mira, ¿sabes qué? Yo amo esto, pero tengo que decirte que mi tiempo ha llegado a sufrir aquí. Las puertas están abiertas, me hicieron una súper despedida y toda la cosa, pero, o sea, no puedo estar aquí porque amo la fotografía, la amo, pero es una cosa... O sea, yo puedo estar horas muertas en la computadora, ¿sabes? Es ridículo y el momento de crear y esto puede ser así, o sea, puedo hacer tantas cosas, eso me encanta. Te libera, te libera. ¡Ave María, qué rico es! Bien diferente a cualquier otro trabajo. Yo también trabajé en tienda cuando estaba empezando en bachillerato. Yo trabajé en Bora Bora y era un trabajo chévere. ¡Es súper cool! ¡Es súper cool trabajar en tienda! ¡Es como Paxson! Sí, o sea, me encantaba ver, era como que tenías que hacer como unos números y tenías que ir detrás de la gente y preguntarle, ¿le puedo ayudar en algo? Yo soy malísima para eso, yo no puedo perseguir a la gente porque no me gusta que me persigan a mí, pero lo experimenté y fue chévere. Pero ya cuando empecé a estudiar Derecho, pues ya era otro mundo y era otra cosa totalmente diferente. Pero cuando tú te das cuenta que tú no eres feliz porque el balance entre la vida y el trabajo no está bien, pues tienes que tomar decisiones. Y no es que el trabajar de 9 a 5 sea malo siempre y cuando funcione para ti. Si funciona para ti, perfecto, lo sigues haciendo. Pero... Sí, no todos estamos hechos para emprender. Eso también. ¿Sabes? Está de moda, las redes sociales están de moda, te toca... Si tienes un sueño, vívelo, emprende. Y emprender no es fácil. No, para nada. O sea, vivir de la fotografía es hermoso, pero no es fácil. Y mucha gente comienza los negocios, pero termina rajándose a mitad de camino. Dicen que, no sé qué porciento es, pero gran parte de los negocios que empiezan no llegan a los 5 años. Y es un porciento bien alto. Wow. Ser emprendedor es bien difícil porque no solamente tienes que bregar con el trabajo per se, tienes que bregar con todo lo que tiene que ver con permisos y gobiernos y planillas y gastos y esa parte quizás es tediosa, pero es necesaria. Pero una vez te lo vives, es como... es otra cosa. O sea, ahora yo puedo llevar y buscar a mis hijos a la escuela, llevarlos a clases de tenis, a clases de ballet. O sea, que es como algo que si yo hubiese todavía estado trabajando en el bufete, yo no hubiera podido hacer. Claro, pero tienes la estructura. Sí, ¿no? Tienes la estructura. Y eso también, debo decir que nosotros, hay muchos fotógrafos que pecan de eso. Pecan de, ay, tengo que entregar la foto. No están organizados. O tú tienes que ponerte en mente. Yo digo que yo entrego las sesiones en dos semanas. Si yo tengo el tiempo de hacerlo antes, lo voy a entregar antes. Pero yo necesito ese break porque yo tengo otras cosas que hacer, otras sesiones que hacer, otras sesiones que editar, cosas personales que tengo que hacer. Nada, son cosas que tienes que... Tu vida diaria, tu vida cotidiana, tú eres mamá, tú eres esposa, ¿sabes? Hay que programarse para trabajar varias horas al día. No necesitas trabajar las ocho horas del día. Pero, por ejemplo, yo trabajo por la mañana, yo tengo que hacer una pausa para buscar a mis hijos, pero después yo me voy a hacer una sesión por la tarde. Y llego a las siete, ocho de la noche a casa. O sea, que mi trabajo no necesariamente es de nueve a cinco, pero sí trabajo todo el día. Y trato de hacerlo de lunes a viernes. Y si tengo bodas sábado y domingo, pues trabajo sábado y domingo. ¿Cómo organizas el negocio tuyo de la fotografía? ¿En términos de las horas y...? Sí. ¿Tu semana cómo corres? ¿Sacas un espacio para crear contenido? ¿Tus redes? ¿Tu organización con las tarjetas de memoria? Ay, Dios mío, sí. Pues mira, soy malísima con esto de las redes y tengo que mejorar eso. Por eso es que de la aplicación que te hablaba, que planifica los posts, yo los tengo todos organizaditos, como en el grid. Ok. Es como un preview de lo que se vería el grid de Instagram. Y vas organizando las fotos para que todo se vea estétic. ¿Qué aplicación es? Se llama Plan, con dos N al final. Ok. Es una aplicación bien chulita. Yo creo que yo pago como 12 dólares al mes. A ver. Sí, le puedes añadir más cuentas, cuentas diferentes, pero puedes manejar Instagram y Facebook bajo una misma cuenta, pero le puedes añadir otras cuentas si tienes otras páginas que maneja en Instagram y Facebook. Pero te permite organizar el grid, organizar varias fotos dentro de cada post que vayas a hacer, ponerle el caption, taggear gente, poner los hashtags y todo lo dice. Ok, este se va a postear el lunes a las 9 de la mañana. Este se va a postear el martes a las 6 de la tarde. Y lo planificas todo así y tú simplemente te acuestas a dormir y eso se postea solito. Y ha sido un game changer. O sea, en average, lo hice hace unas cuantas semanas y me decía que estaba ganando como cuatro seguidores por post automáticamente. Y yo, esto funciona, esto está chévere, porque no había tenido tiempo de hacerlo. Pero lo que estoy tratando de hacer es, me levanto por la mañana, llevo a mis nenas a la escuela, voy al gimnasio, regreso a casa, a las 9 y media quizás ya estoy frente a la computadora, contesto mensaje, envío paquetes si alguien me, aunque yo también tengo eso automatizado, pero yo apruebo las fechas, no vaya a ser que no tenga la fecha disponible, así que antes de enviar un email con mis paquetes, yo tengo que aprobarlo. ¿Qué utilizas? ¿Honeybook? No, dobsado. Ok. Lo llevo usando desde el 2018 y es de verdad bello. Yo intenté Honeybook, pero tuve que switcharme porque no daba pie con bola con Honeybook. Pero dobsado es básicamente lo mismo. Sí, sí. Es como 70 hats también. Sí, exacto. Pero dobsado le encontré como que el gustito y fue como, me quedo contigo. Y llevo ya, tú sabes, desde el 2018 usándolo, súper chévere. Pero envío los paquetes y entonces me siento a editar, digo, ok, ahora me toca editar por lo menos una sesión. Y entonces edito esa sesión, hago la galería, que para enviar galería uso Pixie Set, bello también, y ya, envío ese. Yo lo uso también. También. Claro. Es que es un éxito. Y yo no, he escuchado de otra. Smack, Smack, Smack. Inclusive, en Pixie Set, tú puedes bregar con todo el negocio allí. Ahora sí. Ahora tienen contrato. Eso está genial también. Contrato, sistema de seguimiento. Factura. Tiene todo. Y tiene página de internet. Yo lo utilizo para las fotos escolares. Por ahí mismo me hacen las órdenes. Eso es bello. No, y cuando te mandan imprimir, exacto. Tú tienes que hacerlo manual, ¿verdad? Porque aquí no hay un laboratorio que tú puedas. No, lo hago manual, exacto, sí. Porque si estuviéramos en Estados Unidos, lo manda directo al laboratorio y el laboratorio se encarga de entregárselo a la persona y tú simplemente recibes el dinero. Sí, pero de verdad que es una plataforma bien buena para entregar fotos. Es bien completa, es bien completa. No, tengo una cliente que me dijo, me dejó un review y dijo, hasta me hizo un website para mi foto. Y yo, si ella supiera que no es un website, pero se ve como un website. Pero volvemos a lo mismo. Esa es la parte en donde la experiencia contigo como fotógrafa, yo lo menciono en mi oferta, tienes una galería privada online para ti, amiga. Exacto. Yo quiero un link. Yo quiero un link solamente para ti. Para ti. Y tú puedes descargarle, inclusive a la familia que está afuera, que tú no le puedes enviar las fotos al momento, enviarla a la galería. A mí me encanta cuando de momento me llega ese email que dice, tal persona se registró para la galería, tal persona. Y tú ves así casi la boda completa, todos los invitados se registraron y bajaron sus fotos. Claro, y no tan solo eso, sino que también hasta para los momentos de colaboración con los vendors, tú le puedes, eso de que escojo las fotitos de la decoración y se las envío aparte. A la coordinadora, aparte. No, mamá, envíale el link y ella que se encarga de escoger las de ellas. Aunque ahora viene, o sea, ya está, en Pixie Set, tú puedes escoger un set de fotos, lo único que te lo limita a 100, puedes escoger un set de fotos y envías esas fotos específicas a la persona que tú quieras. A mí no me importa, yo comparto la galería completa, lo único que yo les pido es que me taguen, que es sumamente importante y como fotógrafos tenemos derecho a eso porque está lo del copyright, pero yo honestamente las comparto porque tú como florista quizás no vas a ver tus fotos hasta que, o sea, si tú no tienes a un fotógrafo que te gusta dentro de la boda, pues tú no vas a tener tus fotos a menos que el fotógrafo te las envíe y no muchos lo hacen. Sí, sí. Yo lo hago porque sí, porque me gusta compartir y yo no te pongo mi nombre, o sea, mi watermark dentro de la foto. Yo la comparto así, yo no sé, a lo mejor hay dos o tres fotógrafos que sí lo hacen y eso está súper bien. Sí, sí, yo tengo tu misma manera de pensamiento, inclusive les he mencionado a las personas que estén mentoreando dentro de la fotografía que eso a discreción de ellos, yo no lo hago por el hecho de que lo considero un distractor, el watermark. Sí, es verdad. El que me contrata, cuando tú ves una foto mía, tú sabes que la tiré yo. O sea, hay unos estilos, es como, bueno, no he llegado, yo creo que todo fotógrafo llega a un momento dado que tú ves una pieza de esa persona, es como el arte, o sea, tú sabes cuando una pieza es de Van Gogh porque tiene una manera de trabajar y igual con todos los artistas. Pero es verdad, es verdad, a veces yo veo fotos y digo, este está el fotógrafo y la veo. Sí, sí, es que es así, por eso mismo, y yo creo que se ha convertido en, eso también es moda para mí, los watermarks son, para mí, boda, es boda, son, ay mi madre, se me escapa esa palabra, eso es cosa de Puerto Rico. ¿Tú crees? Sí. Entra cualquier fotógrafo de Estados Unidos, hay muchos fotógrafos de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos que no pone su watermark. Pero es que aquí hay como que un, esto lo hice yo, este guillecito, mire, si sabemos que lo haces tú por tu manera de trabajar, and that's fine. Pero quizás también lo hacen como para, mira, si le vas a dar repost a esta foto, que el mundo se entere que es mía. Porque la realidad es que confundimos que social media significa que si la foto está ahí, es pública. Y no, tú tienes que, tú sabes, como que respetar que ese es el trabajo de una persona. Y tú no puedes estar dándole, posteando fotos de un fotógrafo, fotos que no son tuyas, sin darle crédito a ese fotógrafo. Es súper importante. Cristina, ¿cómo la disciplina y la ética profesional que adquiriste como abogada te ha beneficiado en este ambiente de la fotografía? La ética es súper importante en cualquier profesión. O sea, en cualquier profesión que tú vayas a ejercer es súper importante. Máximo cuando estás bregando tú con los clientes. Porque mi madre solía decir, este, crea fama y acuéstate a dormir. Y eso es súper importante. Yo he recibido mucho feedback de que excelente, es una nena buenísima. Y mi esposo quizás diría lo contrario, mentira. Pero para mí, ser ético en lo que tú hagas es, o sea, vale todo, vale todo. Porque es como tú creas que la gente confíe en ti, no solamente en el trabajo que haces, sino como persona. Y, por ejemplo, si hay una disputa con el dinero o con las fotos, mano, tú tienes que ser honesto. Tú tienes que ser honesto con lo que sea que tú hagas y enfrentar a las polémicas que puedan surgir de una manera ética. Y, por ejemplo, tú no vas por ahí a hablar mal de nadie y empezar a nombrar, fulanito hizo esto y fulanito hizo aquello. Y hablar a las espaldas de la gente. Es como que tú tienes que crear este ambiente de que la gente puede confiar en ti, porque tú no vas a estar divulgando nada personal de la gente. Y cuando tú, no sé, tengas estas relaciones con los clientes o con compañeros del ambiente, estamos solos y estamos juntos. Porque trabajamos todos independientes, pero somos compañeros de trabajo y nos tenemos que ayudar cuando sea necesario. El día que yo me rompo una pierna, como le pasó a William, que se rompió una pierna saliendo de la iglesia, allí llegaron dos fotógrafos a asistirle y ayudarle. Y tú dices, pues mira, el ser buena gente y tener un compañerismo con los demás y tener una ética de trabajo buena, paga, paga. Y eso va, tú ser ético en esta industria, te da la oportunidad de, es comunidad, este podcast predica mucho esto, es la comunidad, o sea, hoy por mí, mañana por ti, y el tú ser ético y responsable con tus palabras te va a ayudar tanto a la hora de crear conexiones y en momentos de crisis tener una mano amiga que te ayude. Porque como tú mencionaste al principio, somos géneros solitarios en muchas cosas, pero somos compañeros. A William le pasó lo de la pierna, desconocía ese suceso, pero yo lo he mencionado aquí y para aquella persona que se conecte nuevo ahora a esta entrevista, menciono a mí, yo estuve, estuvimos mis esposillos embarazados, digo yo también porque yo lo sufrí, yo lo sufrí. Y yo tuve una boda el 3 de julio y mi esposa, y tenía una boda el 4 de julio, o sea, tenía un back to back y a las 10 y 50 de la noche del 3 de julio, a mi esposa empezó en labores de parto. Y yo decía, esto no está pasándome, yo no lo puedo creer, pero sin embargo me tengo que empezar a preparar y comencé a llamar. Y desde las 10 y 50 de la noche, saliendo de la boda, me comunico con la novia, le digo, mira, obviamente esta es la primera vez que me está pasando esto, yo te voy a resolver. Y comencé a llamar, y Mayden y Inés, que se ha convertido en una amiga dentro de este negocio, me dijo, Rubén, yo te voy a cubrir. Y tan pronto yo escuché las palabras de yo te voy a cubrir, yo empecé a llorar, Cristina, por el hecho de que es frustrante que las personas que pueden considerarse tus amigas, o tú consideras tus amigos o compañeros, te digan, no puedo, porque, bueno, es 4 de julio, seguro tú tienes planes contemplados para irte de familia. En aquel momento Mayden me había dicho, Rubén, este es mi único día libre. De dos semanas o tres semanas que tenía llena de trabajo, pero yo te voy a cubrir. Y eso para mí significó tanto y para mi familia. Y yo le dije, tú eres la tía de ese nene, literal. Sí. Porque estuviste ahí. Y ella fue súper atenta conmigo, Rubén, necesito esto, papá, dame el número de la persona con la que me puedo contactar, tan, 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 tan. Y ya fluyó. Resolvió. Y yo me disfruté del parto de mi hijo. Y ella estuvo, estaba en la boda y estaba pendiente a mí. ¿Cómo está? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro lado? Y eso es bien importante, ¿sabes? Que tengamos, o sea, es bueno tener un guillecito de que yo le meto. Eso es lo que nos... Claro. Esa es la gasolina para nosotros. Pero también es momento de reconocernos también, de decir, hermano, si Cristina me necesita para asistir, yo me puedo creer, le hago comillas en el aire para que nos escuche, me puedo creer mejor o otro el otro, pero yo voy a estar para ti, Cristina. ¿Entiendes? Te entiendo completamente. A veces mi esposo me dice, tú vas a asistirle a esta fotógrafa por menos de, digamos, 200 dólares. Y yo, sí, ella me necesita y yo tengo el día libre, pues yo le voy a asistir. Así no sea para tomar fotos, yo no estoy de second shooter. ¿Necesitas que te asista? Yo te asisto, yo no tengo ningún problema, no es como que solo los sábados para mí son para, tú sabes, yo o hago boda o me quedo en mi casa. No, tenemos que ayudarnos. Me encanta porque también el hecho de tener la experiencia con otra persona, nos retroalimentamos tanto Es tan diferente cuando tú ves la boda sin la presión de que tú eres el fotógrafo principal. Totalmente. Totalmente. Yo asisto a Joel de vez en cuando en bodas, él es videógrafo. Y a mí me gusta porque la perspectiva cambia totalmente y yo puedo ver otros ángulos, inclusive el hecho de yo ser fotógrafo y el videógrafo. Han habido veces que yo le digo, el secreto, porque también no es mi boda y lo hago de la manera correcta. Le digo, mira, puedes tener este otro ángulo si tú quieres, míralo como lo estoy viendo ahí de acá, estoy fijándome en que se salió un pelito de ella, díselo. ¿Sabes? Son esos detalles, inclusive hasta para la iluminación de los eventos. Hemos sabido, dame las cosas, yo las monto y él no tiene que decirme nada porque ya yo sé. Entonces, el beneficio que tenemos de contactar con otro fotógrafo y tener esa conexión de que, oye, yo estoy seguro que tú vas a venir donde a mí y yo te voy a poder ayudar porque ya yo sé lo que tú necesitas. Exacto. Eso es chulísimo. Te voy a ser honesta, al principio, a mí, si me asistía alguien, como que me incomodaba un poquito que me dieran idea. Claro. Porque yo decía, yo sé lo que yo estoy haciendo. O sea, no me diga, ay, si coge este ángulo, si lo pone en sombra, es como que yo sé lo que yo estoy haciendo. Pero con el tiempo entendí que quizás esa persona estaba viendo algo que yo, por la presión que tengo de ser la fotógrafa principal, no estoy viendo. Y lo empecé a tomar como que, gracias, vamos a hacer eso, vamos a hacerlo de ese lado. Y si no uso la foto, finalmente, pues no hay problema. Claro. Pero muchas veces te ayudan a ver las cosas desde otro punto de vista y está súper bien, estamos para ayudarnos. No me van a decir, este ángulo está mejor para perjudicarme. O sea, esa no es la intención principal. Totalmente. Y volvemos, es el hecho también de, es saber con quién lo haces y tener la confianza, porque si tampoco tienes la confianza. Claro. No, y que no estés todo el día diciéndole... Exacto. Mira, puedes hacer esto, puedes hacer esto. No, eso es el momento escaler. Que verdaderamente la otra persona lo necesita. Exacto. Porque volvemos a lo mismo, tú estás para asistirle. Exacto. No estás para mandarlo. Exacto. Y cuando yo estoy de asistente, yo trato de interferir lo menos posible. Y yo, si me tengo que bajar a arreglar la cola de la novia, aguantar el ramo, aguantar el velo, lo hago feliz. Y tú necesitas que, me preguntan, ¿qué tú crees de este ángulo? Y ahí te doy mi opinión. Claro. Pero yo no voy a estar encima de ti diciéndote qué es lo que tienes que hacer. Me encanta. Pero te ayudo. Tengo dos preguntas antes de finalizar el podcast. Número uno, asesoras a otros fotógrafos con relación al contrato, ya que, ¿verdad? Dentro de tu especialidad es común con derechos y abogados. ¿Puedes ayudar a otras personas? ¿Lo has hecho? Sí, lo he hecho. Tengo contratos que he redactado para bodas, para sesiones, y tengo varios fotógrafos y videógrafos que me han contactado para que les venda el contrato. Y eso es lo que he hecho. Y les he dicho, mira, dependiendo a tus circunstancias, deberías decir esto, deberías incluir esto. Otro, quizás puedes eliminar aquello. O sea, que lo he hecho. No lo promociono, por así decirlo, porque me quiero dedicar a la fotografía, porque no quiero quizás tener esa responsabilidad de ser abogada de nuevo. Pero el contrato está ahí y para mí es bulletproof. O sea, yo no he tenido ningún problema ever con mis contratos. Así que, si alguien lo necesita para fotógrafo, videógrafo, los tengo y los he ayudado. Me encanta. ¿Cuál es tu segunda pregunta? La segunda pregunta es, y no menos importante, me gustaría, siempre le hago esta pregunta a todas las personas que vienen por primera vez a este podcast, si tuvieras que darle un primer consejo, el máximo consejo a esa persona que quiera aprender a vivir de la fotografía, en este caso, tú que haces bodas, de bodas y de sesiones de familia, ¿qué sería ese consejo magistral o mágico que tú le dirías? De hecho, se lo di a una novia que tengo para el año que viene, se casa en febrero y ella es abogada, pero en Estados Unidos y quiere ser coordinadora de boda y yo le dije, hazlo, hazlo ahora, ahora que eres abogada en tu part time, haz, coordina, coordina eventos, coordina algo porque no puedes pretender dar el salto de dejar una cosa para empezar otra, quizás si económicamente puedes hacerlo, perfecto, en mi momento yo jamás, o sea, no me paso por la mente dejar de ser abogada para convertirme en fotógrafa porque yo no voy a depender de nadie, yo nunca he dependido de nadie, excepto de mis padres hasta que me soltaron y ya, pero haz las dos cosas, encuentra el balance para hacer las dos cosas poco a poco y cuando te sientas preparado para dejar tu trabajo full time y dedicarte a esto, pues entonces lo haces, pero te puede tomar años, no es cuestión de que puede ser un par de meses y ya, a mí me tomó seis años poder dejar de trabajar como abogada para entonces trabajar full time como fotógrafa, pero no me arrepiento, no me arrepiento para nada, ahora mismo yo digo es que no hay manera que a mí me cojan en un bufete, no hay manera que me cojan en el tribunal porque la realidad es que yo disfruto mucho esto, yo lo puedo hacer a cualquier hora, o sea, si yo me tengo que levantar temprano para hacer una sesión en Aguadilla, la hago porque me gusta y lo disfruto, si tú me dices que tengo que ir al tribunal a Aguadilla, pues estoy como que no, eso no es tan fun, pero sí, háganlo mientras puedan para que quizás el salario que recibes de tu trabajo te ayude a sustentar el negocio que estás empezando en lo que echa para adelante, esa es una, y la otra es edúcate, ya sea online o presencial, edúcate porque es que te vas a tardar mucho más si lo haces tú solo, si te educas vas a avanzar mucho más, y si puedes y quieres entrar en el mundo de las bodas, asiste, no es lo mismo ir a una boda y ver cómo el fotógrafo va por ahí caminando y tú eres simplemente un invitado de la boda que trabajar como un suplidor en una boda es totalmente diferente, tienes que estar preparado para estar de pie ocho, nueve, diez horas, ir al baño quizás una vez en todo el día, quizás no tomar agua hasta el final de la noche, hay que aguantar presión, tú tienes que ir a una boda como asistente para saber cómo es el mambo porque no es lo mismo del dicho al hecho hay un largo trecho, pues no es lo mismo hay que experimentarlo para poder para poder aprender me encanta me encanta ¿cómo la gente puede seguirte? pues me consiguen en Instagram como Cristina Hernández Fotografía igual en Facebook Cristina Hernández Fotografía y mi página web Cristina Hernández Fotografía punto com me encanta sigan a Cristina Hernández en todas sus redes en todas sus plataformas y a mí sígueme si tú quieres en rebuen.fotografo esto fue otro mega episodio de esto que se llama Fuera Enfoque el podcast check it out Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video